Composición de Omar Hultón Quiero pasarla contigo, tocar las estrellas, la luna y el sol Sentir que tú eres, entre las mujeres, la más tierna rosa y mi único amor Eres el sueño de un hombre, la mujer perfecta Que al fin encontré, con solo mirarte, me inspiras a besarte Por tantos detalles, yo me enamoré Cada vez que pienso en ti, me enamoro de saber Que si eres para mí, siempre te voy a querer El deseo de compartir, el reflejo de este amor Yo no tengo que vivir, todo lo hace el corazón Claro que sí, mami Dame un beso a mi corazón, que yo sigo pensando en ti Dame un beso mi linda flor, porque tú serás para mí Dame un beso a mi corazón, que yo sigo pensando en ti Dame un beso mi linda flor, porque tú serás para mí Dame un beso a mi corazón, que yo sigo pensando en ti Dame un beso mi linda flor, porque tú serás para mí Dice que te gusta el paso, el amor es lo primero Yo no voy a ilusionarme de este hombre mujeriego Dice que te gusta el panto, el amor es lo primero Yo no voy a ilusionarme de este hombre mujeriego Amilcar y Romiel allá en Guarabé, mis amores Amilcar y Romiel allá en Guarabé, mis amores Amilcar y Romiel allá en Guarabé Amilcar y Romiel allá en Guarabé, mis amores 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 Amilcar y Romiel allá en Guarabé Gracias.